Muy buenos días, les saluda Claudia Hidalgo de Viva Catamayo. El día de hoy me encuentro con el jefe político Jaime Jaramillo, quien nos ha dado la oportunidad de concedirnos esta entrevista. Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días a toda la comunidad catamayense. Encantado de esta entrevista. Siempre dispuesto a contestar cualquier incógnita, Claudia. Bueno, Jaime, usted es ingeniero, ¿no? Coméntenos, ¿qué carrera siguió en la universidad y cómo fueron sus estudios? Perfecto. Sí, te voy a comentar un poquito de mi vida profesional. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Estudié en la Universidad Técnica Particular de Loja. Luego he seguido una maestría en tecnología de la información con mención en seguridad de redes en la Universidad Internacional SEC. También he realizado estudios de minería de datos en la Universidad Autónoma de México. Y algunos cursos de capacitación y especialización que constan en mi hoja de vida. Bueno, háblenos acerca de su perfil profesional ahora. Usted ha tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación, ¿no? En Quito. Sí. Comentándote un poco de mi vida profesional. He trabajado ya anteriormente en el sector privado, como también en el sector público, como es en este momento. En el sector público ya laboré en el Ministerio de Educación. He sido docente. En realidad he sido docente anteriormente también en el Instituto Nuestra Señora del Rosario, aquí en Catamayo, por un año. También me desenvolví como docente en el Instituto Tecnológico Central Técnico de Quito durante tres años aproximadamente. También he formado parte de instituciones privadas, como es Telecaustro, en el Departamento Técnico. Y últimamente, antes de asumir este cargo, también formé parte del Consejo de la Judicatura, siendo perito informático acreditado del Consejo de la Judicatura. Hablando sobre el peritaje informático, ¿usted ha trabajado también en el campo de la investigación? Así es. En la creación de una guía que permite el correcto análisis forense para expertos en informática. Bueno, explíquenos más sobre esto. Sí, en realidad dentro del Consejo de la Judicatura, en lo que es peritaje informático, yo creé una metodología de análisis forense, orientado a los drones, tomando un caso de estudio de un delito de violación a la intimidad por medio de espionaje. En sí, básicamente lo que se hizo es una guía, en el cual un perito informático, un profesional en el peritaje, deba tomar el debido proceso para obtener los datos y los metadatos del drone, analizando específicamente la memoria, para extraer el geoposicionamiento y poder determinar el lugar de donde se cometió el delito. Básicamente eso fue la guía que se creó, fue presentada, analizada y aprobada por el peritaje informático. Muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar ya a lo que es a su cargo como jefe político. Coménteme, ¿cómo empezó su vocación en el servicio público? ¿Cuáles fueron sus bases e influencias? Claro que sí. En realidad, la vocación en el servicio público, yo como les había comentado anteriormente, yo ya formé parte de ser un servidor público, como docente. La vocación siempre nace de que una persona quiere hacer las cosas bien, cansado de la política tradicional, que solo está envuelta en actos de corrupción, entonces uno dice, tenemos que cambiar esto. Hay también la forma de hacer una política honesta y correcta, y por eso estoy aquí, con toda la predisposición de hacer las cosas correctamente, con toda la responsabilidad de hacer un trabajo digno para la ciudadanía, y también con las manos limpias como llegué ahora. Bien. Y así pienso también salir, con las manos limpias, y que siempre se haya recordado por como su gestión que hizo, fue honesta, más que todo eso, honestidad. Claro, así mismo debe de ser. ¿Cuáles son sus principales objetivos como jefe político del Cantón? Y coméntenos sobre sus proyectos durante este cargo designado por el gobernador de Loja, Mario Mancino. Sí, mis objetivos es, como te mencionaba Claudia, desenvolverme con responsabilidad, con mucho criterio en cada una de las tomas de decisiones. Obviamente nosotros somos gestionadores de los proyectos que plantea y planifica el gobierno, entonces uno tiene que velar porque eso se cumpla correctamente, estamos aquí para velar por los ciudadanos catamayenses, ese es mi puesto, ese es mi rol aquí, obtener el máximo de provecho de todos los proyectos que plantea el gobierno para la ciudadanía catamayense. Listo. Muchas personas cuestionan que alguien joven ocupe un cargo importante, ya sea debido a su corta edad, entre otros motivos. ¿Qué mensaje daría usted a aquellas personas que tienen estas dudas? Coméntenos. Bueno, en realidad yo creo que en el tema político nadie nace o del día a la mañana sabe los temas políticos o hay una carrera que diga que es político, es más, siempre lo he dicho, no hay una escuela para que uno siga y ejerza el cargo de jefe político, que es el que ostento el día de hoy. En realidad la experiencia de haber ya elaborado en el sector público, haber sido servidor público, ya la tengo, más que todo cuando alguien orienta esto al tema de juventud es un poquito contradictorio, porque todas las personas estamos cansados de la política tradicional, todos queremos un cambio, entonces la juventud no tiene que ser un sinónimo de inexperiencia, la juventud tiene que ser sinónimo de ideas nuevas, de ganas de cambiar toda esta política tradicional, corrupta, envuelta en temas de corrupción que a todos nos ha cansado hasta el momento. Bien, ahora vamos a cambiar de tema, más al tema personal, vamos a conocer más a la persona Jaime que como jefe político. Perfecto. Bien, coméntenos sobre sus actividades extracurriculares, ¿qué le gusta hacer? He leído que eso es una persona muy arriesgada, ¿no? Coméntenos. Sí, en realidad dentro de mi vida personal, un amante de los deportes 100%, toda la vida, en realidad particularmente me gusta el fútbol, comentando un poquito de esto, yo siempre formaba parte de las selecciones de fútbol del colegio, superior, medio, inferior, y siempre relacionado al deporte, me ha encantado el deporte, es más cuando hay algún evento deportivo aquí en Catamayo, siempre he estado ahí tratando de colaborar en lo que se me ha pedido y en lo que he podido, ¿no? Pero sí, un amante del deporte 100% se te podría comentar, sí, segurísimo. Qué bueno, bueno. ¿Cuál es su influencia en la vida? Alguien que me inspire a usted. Principalmente me inspiran mis padres, siempre me han inspirado mis padres, mis padres siempre han inculcado a mí los valores del respeto, la humildad, honestidad sobre todo, y siempre yo recalco eso, lo que es honestidad, respeto y responsabilidad, porque esos son los valores fundamentales que siempre mis padres me han inculcado. Bueno, por último, ¿algún mensaje que usted quiera brindar a la ciudadanía catamayense sobre su compromiso y entrega como jefe político? Sí, un mensaje para toda la comunidad catamayense, que crean en la juventud, como lo dije antes, la juventud es sinónimo de ideas nuevas, que hoy en día tienen un jefe político comprometido con sus funciones, que quiere hacer una administración digna de un pueblo catamayense, cansado de tanta corrupción como todo el país. Quiero hacer las cosas bien, honestamente, correctamente, y estoy aquí siempre con las puertas abiertas para recibirles, y siempre será importante que nos visiten, nos acompañen aquí, y yo estaré presto para atenderles. Bueno, muchas gracias Jaime por acompañarnos durante esta entrevista, le deseamos mucho éxito en este nuevo cargo. Gracias a ti Claudia, gracias al medio de comunicación digital Viva Catamayo, siempre gustosos de atenderles y les espero en una futura entrevista, aquí siempre encantado. Bueno, sí mismo, muchas gracias a ustedes, que nos ven en Viva Catamayo, hasta la próxima. Gracias.